Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les quería contestar una pregunta que me hicieron en Facebook, en Instagram, en los comentarios de acá de YouTube y también en el canal inglés, que está en inglés, así que todos quieren saber lo mismo. La pregunta es, ¿por qué es que los narcisistas vuelven a los suplementos originarios? Ellos hacen eso porque la respuesta corta sería, lo hacen porque el otro suplemento no es suficiente, no era lo que ellos esperaban, ese otro suplemento tiene mejores límites, los pone en práctica. Y no logran hacer todo lo que ellos quieren con ellos, o sea, no funciona eso, el abuso, o porque siempre tienen varios, ¿no? También eso es otro tema, ellos nunca están con uno solo, siempre tienen varios. Y entonces, y otra razón más, que es porque yo creo que es por un tema de control, ellos, eso también les serviría mucho para levantar su autoestima y mantener su idea sobre ellos y su suplemento, es que pudieron volver a la persona que ellos dejaron, ellos pueden volver cuando quieran y todo eso, una mezcla de todas esas cosas son, ¿no? Y también por un tema de bronca que ellos tienen porque se les fue una presa, ¿no? Son varias cosas y según cada persona, cada narcisista como se da, pero hay un tema importante para las víctimas de esto que son los empáticos, las personas muy empáticas, tienen que estar al tanto de varias cosas. Una es que si vuelven, se va a volver a repetir el ciclo del abuso, de idealización, de evaluación y el descarte. Se va a volver a repetir. La única diferencia es que el love bombing o el bombardeo de amor va a ser mucho más corto la idealización, porque como ya están volviendo por segunda vez, se sienten confiados en que la persona empática va a hacer de todo, va a salir de su, se va a desesperar por hacer las cosas bien para mantener ese feedback positivo que están recibiendo, ¿no? Que están recibiendo la idealización, en donde el empático se siente otra vez bien, otra vez valorado, otra vez apreciado, visto, otra vez incluido en la relación, considerado, ¿no? Y bueno, pero lamentablemente eso dura muy poco, porque ellos vienen prometiendo cosas con el hovering, que no es otra cosa que volver a idealizar al viejo suplemento, ¿no? Encima, viejo suplemento. Entonces, ellos vuelven a esto, después se hace más corto y después vuelven a la parte de evaluación. Y se vuelve otra vez al ciclo del abuso. Eso no hay que perderlo de vista, porque es lo que pasa. Ellos hacen eso, vuelven al ciclo del abuso. En las relaciones se repiten muchas veces los ciclos de abuso. Entonces, así es como se cementa y se engancha el vínculo traumático, que es la subida de oxitocina y de las hormonas del amor y todo eso, ese cóctel de hormonas en el cerebro que hace como que algo muy parecido a una adicción, en donde después viene la parte donde es la devaluación, que baja ahí y hay como una falta de toda esa cosa positiva en la relación, esto que dije que la víctima es vista, es validada, digamos, es apreciada, todo eso desaparece de golpe porque empiezan a devaluarlo, ¿no? Entonces, en esa parte del ciclo del abuso, la víctima hace de todo para volver a esa etapa de idealización. Cada vez es más corta, cada vez es más corta y vuelve más a parte del abuso, en donde el narcisista se siente mejor. Una cosa que no sé si les interesa, pero psicológicamente la idealización es corta, porque nadie puede vivir, digamos, con esas expectativas que tiene el narcisista, ¿no? Él tiene unas expectativas que son totalmente ilusorias y reales, que es la idea grandiosa que tiene de él, que espera eso de los demás. Pero no se olviden que son, nosotros, o sea, los suplementos, las personas que están con el narcisista, son extensiones de ellos, todo es autorreferenciante, o sea, nunca van a poder vivir cumpliendo las características de una idea fantasiosa, casi infantil, porque ellos se idealizan de una manera infantil, ¿no? En donde es imposible que una persona humana real exista con esas características y por mucho tiempo, o sea, eso no se puede mantener por mucho tiempo. Entonces es inevitable la caída, y eso es lo que hace el cóctel químico, en donde el empático, la persona empática, quiere volver a ese estado de las hormonas, en el cerebro, en donde las hacen sentir bien, donde el abusador es valida a la víctima y todo. Y entonces, bueno, ese ciclo horroroso, infernal, no lo quieren volver a vivir ustedes. Entonces, creo yo, ¿no? Me parece, porque estoy casi segura, digamos, uno está, tiene, algunos de ustedes capaz que están en una etapa muy confusa, en donde no saben bien qué hacer, porque se olvidan de las cosas malas que pasaron. Por eso yo siempre aconsejo a mis clientes que anoten en una lista, haga una lista de todo lo que, las cosas malas que les hizo. Simplemente hagan una lista, la ponen en un lugar, y cada tanto cuando tienen dudas vuelvan a leer esa lista de las cosas malas que sufrieron con este abusador. Y otra cosa más que quiero decir sobre los empáticos, es que las personas empáticas tienen estas tres características, de un sistema de apego muy activado, en donde uno ve lo bueno de los otros, un crítico interno durísimo, y también esa necesidad de complacer al otro, porque todo eso es como que valida la parte de que los empáticos tienden a sentirse no apreciados, ¿no? Entonces, cuando viene este narcisista y los aprecia, es como que todo eso es usado para apresar a la víctima, ¿no? Entonces, es como que naturalmente lo saben ellos eso, intuitivamente, no sé. Entonces, uno, como persona empática, ustedes lo que tienen que hacer, la persona que me preguntaba en esto, tienen que saber que tienen estas características que yo nombré, estas tres características, y que tienen que desarrollar el guerrero interno, en donde la necesidad de complacer al otro es resguardada, o sea, disminuida por los límites, en donde yo me siento suficiente conmigo mismo, no necesito la validación, o que alguien más venga a decirme que yo soy bueno en algo, no lo necesito, tanto como pienso, porque soy humano y todos necesitamos, y es sano necesitar del otro, porque vivimos en comunidades y todo, ¿no? Pero no necesito tanto como para perderme yo, o sea, yo me puedo aguantar que otra persona no, ¿no? O sea, estoy bien yo. Por eso aconseja mucho salir solos, empezar a disfrutar de cosas solos, ver qué me gusta a mí, el autocuidado, hacer cosas que uno disfruta, es como que en inglés se dice en date yourself, que quiere decir salir de cita, pero con vos mismo, disfrutar de, por inglés, en el cine andas solo, empezar a subir esa, lo que eras antes, como recuperar tu persona, ¿no? que fue erosionada con el narcisista, y bueno, estar al tanto también de que estas cosas pasan, entonces es menos posible que vuelva a pasar, algo por si ustedes sienten que volvieron, o algo así, no se sientan mal tampoco, porque esto pasa alrededor de un promedio, siete veces uno vuelve con el abusador, así que es algo normal también que sucede, pero si con estos videos yo los puedo ayudar, a que piensen todas estas dinámicas que se dan, y si reconocen algo de eso en ustedes, y lo pueden llegar a utilizar, capaz que podemos evitar que vuelva a suceder, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por la pregunta, y creo que en el próximo video, si no me equivoco, es el de narcisismo encubierto en detalle, con las investigaciones, y los papers y todo eso, que me pidieron también ese video, así que bueno, bueno, nos volvemos a ver en la próxima, y suscríbanse a este canal, cualquier cosa me mandan un email, si necesitan, o en Facebook, también en la página de Eclecticalu, me pueden mandar mensajes por ahí, así que bueno, bueno, muchas gracias por estar acá, espero que haya sido claro, cualquier pregunta déjenmela saber abajo, gracias. 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 Gracias.